No comprendo por qué tu indiferencia Ni entiendo el porqué de tu desprecio Si te he dado todo cuanto me has pedido Y aun así tú me rechazas, no me explico Me gustaría que me dijeras bien las cosas Si es que acaso no te importa mi cariño Quiero que me lo digas en mi cara Que no te importo y que me echaste al olvido ¿Por qué te has comportado de esa forma tú conmigo? Si no recuerdo que yo te haya ofendido ¿O es que acaso tú ya tienes nuevo abrigo? No me sigas despreciando amor mío Por los momentos que pasamos me lo pido No me rechaces, no me castigues con tu olvido No te das cuenta que es por ti que sigo vivo Porque te has comportado de esa forma tú conmigo Si no recuerdo que yo te haya ofendido O es que acaso tú ya tienes nuevo abrigo